Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Maluma, baby, baby One is a game Y me lo hecha, bitch Y me lo hecha, bitch Y me lo hecha, bitch Y me lo hecha, baby El baby, el baby Maluma, baby Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Somos dos desesperados Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla Yo no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella queda Nos domina siempre Que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea Nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola En forma de evitarla Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes Con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás nos espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que peleamos Nos pudimos evitar Y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos el pan Nos fue el ato Que como un piano Tu mirada me dijo Que estoy ganando Ah, mami Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no sabemos No me sueltes Y vámonos Tú una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti Es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo un reservado en el hotel Tengo un reservado en el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de hacer el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Con la arena perversa Con la arena perversa Tú eres una aventura Tú eres una aventura De este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saco la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te piso ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 O.D.T. No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 O.D.T. No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver Murieron en el intento Lo hiciste ver Como que perdiste el tiempo Quedaste bien Porque lo mío Ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo Paquito No animo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Por algo más rico Karol G Y Becky G Estou en ti, baby Ouvir a me droms Baby, qué más Hace rato que no sé Más de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Papi, nos vamos a donde nos podamos Y nos vamos a donde nos podamos querer Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la secar Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton Ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos Y nos prendemos Pa' la secar Algoedemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton Ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal Estoy a poder azar Tenemos cosas pendientes Por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hir BAI Me doce Más no me Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.